Este ejercicio es otra ecuación de segundo grado que la puedo llegar a hacer con Bascara yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer completando cuadrados, despejando con la fórmula después de De Moab pero también puedo hacerlo con Bascara ¿Cómo hago si lo quiero hacer con Bascara? Con cuidado porque me van a parecer coeficientes complejos voy a hacer acá la distributiva, me queda Z cuadrado más Z esta igual a 5 más 5i, igualo todo a 0 y tengo esto vamos a ponerlo así, menos 5 menos 5i igual a 0 acá si quiero usar la fórmula resolvente, A vale 1, B vale 1 y C vale menos 5 menos 5i o sea, tengo que tener en cuenta esto en la fórmula, cuando hago raíz de B cuadrado menos 4 por A por C me va a parecer esto, es exactamente lo mismo que me va a parecer a mí acá así que no gano nada bueno, yo voy a tomar esta ecuación Z cuadrado más Z, ese Z lo quiero ver como el doble producto de algo por otra cosa empiezo a completar cuadrados, agrego este 2 y este 2 dividiendo y agrego 1 medio al cuadrado y menos 1 medio al cuadrado y tiene que ser igual a 5 más 5i entonces, estos tres términos me quedan Z más 1 medio al cuadrado esa era la idea de T truco menos 1 cuarto igual a 5 más 5i sumo 1 cuarto en ambos miembros y tengo ahora tengo que hacer esta raíz cuadrada de este complejo W esto sería el equivalente a la raíz cuadrada cuando hacemos en la fórmula resolvente el discriminante menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4 por A por C esta raíz es esto así que por un camino o por el otro voy a llegar a exactamente lo mismo bueno, vamos a plantear esto voy a buscar el argumento de esto fíjense, ese complejo es una cosa así 21 sobre 4, perdón acá era 5i 5 y acá 21 sobre 4 que es más o menos 5i algo esto es mi W esto es mi ángulo tita el módulo de W es la raíz de 21 sobre 4 al cuadrado más 5 al cuadrado esto me da la raíz de 621 sobre 16 y me queda 7,25 en forma aproximada redondeada ya tengo el módulo de W necesito esto yo puedo plantear simplemente que tita es el arco tangente de la parte imaginaria de W sobre la parte real de W o sea que es el arco tangente de 5 dividido 21 sobre 4 si, si yo hago eso voy a poder calcular tita y me va a dar 0,7610 recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes si no la tienen en radianes no les va a dar inversa tangente me da a mi que tita es 0,7610 si lo voy a tomar así con esos 4 decimales no tengo dudas de que está en el primer cuadrante porque tanto la componente real como la imaginaria son positivas si yo lo quiero usar quiero hacer esto usando otras identidades o igualdades yo decía que tita era el arco coseno de la parte real de W sobre el módulo de W y esto me da dos soluciones me da un valor que es 0,7610 y otro valor donde esto coincide el coseno que está en el cuarto cuadrante que no no me sirve y además lo tenía que confirmar por así decirlo con esta otra igualdad arco seno de parte imaginaria de W sobre el módulo de W acá no vamos disculpenme para paréntesis y esto me da dos valores también la calculadora directamente les va a dar esto si y otro valor que no me interesa donde el seno puede ser positivo como este que estaría acá no me voy a meter ahora en eso porque eso es algo de trigonometría que tienen que dominar lo que yo sé es que este valor me sirve este está justito coincide como lo mire ese es el argumento de W y como yo necesito las raíces de W yo voy a decir las raíces de W raíces cuadradas de W serán B sub K de acuerdo a la formulita de De Moabre la raíz N del módulo de W por el coseno de Tita más 2K por Pi sobre N más I seno de Tita por Pi sobre N muy bien en nuestro caso nos va a quedar la primer raíz B sub 0 será la raíz cuadrada de 7,25 por el coseno de 0,761 K vale 0 así que esto no va más 0 todo dividido 2 más I por el seno la misma siempre estos dos son iguales me queda la raíz de 7,25 por el coseno de esto que es 0,3805 0,5 recuerden que la calculadora tiene que estar en los radiales si hago estas cuentas si hago el coseno por esto me queda que la primer raíz es 2,5 más I por 1 esto por esto me da 1 ¿si? o sea que tendría la primer raíz para poner acá la otra B sub 1 es la raíz de 7,25 por el coseno ¿de acuerdo? más 2 por K que es 1 por pi sobre 2 más I por el seno 0,761 más 2 pi todo sobre 2 bueno si hago esas cuentas el resultado es esto por esto me va a quedar menos 2,5 menos I por 1 como son raíces cuadradas estas dos son opuestas estas dos ¿si? bueno ya tengo esas dos raíces ¿qué voy a hacer acá? y voy a empezar a plantear que una solución Z0 más 1,5 será igual a la primer raíz a 2,5 más I resto 0,5 en ambos miembros y me queda que Z0 es 2 más I y la otra es Z1 más 1,5 es igual a menos 2,5 menos I o sea que Z1 es resto de ambos miembros un medio me queda menos 3 menos Fíjense que estas no son conjugadas no son opuestas las que eran opuestas son estas dos que son raíces cuadradas muy bien bueno si yo quisiera verificar tendría que hacer esta cuenta a ver si me da te lo voy a hacer porque la verdad es que hice tantas veces este ejercicio y me equivoqué tantas veces que quiero sacarme las dudas y no es un cálculo muy difícil este vamos a hacer la verificación tengo 2 más I por 2 más I más 1 será igual a 5 más 5 I vamos a hacer las cuentas me queda me queda 2 más I por 2 más 1 3 más I 2 por 3 hago distributiva 6 más 2 por I 2 I más I por 3 3 I más I por I y cuadrado que es menos 1 menos 1 más 6 es 5 2 más 3 I más 5 I perfecto y con esta que me va a quedar y me va a quedar Z es menos 3 menos I por menos 3 menos I perdón más 1 o sea que es menos 3 menos I por menos 2 menos I y eso también se lo dejo que lo hagan ustedes hasta el próximo ejercicio